caso dice sea x un número real tal que se está dando esta igualdad y me piden calcular el menor valor de esta expresión, mira en este caso yo le voy a dar forma, listo, le vamos a dar, lo vamos a tratar de arreglar un poquito, mira por acá yo tengo x menos 2 por x menos 1 por x y por x más 1 más 5 más 1, este es igual a qué cosa, es igual a 4, mira para este tipo de problemas hay cierta forma la cual nos daría un resultado rápido pero vamos a tratar de hacer algo que podamos entenderlo fácilmente, si nosotros desarrollamos un proceso inductivo en la cual acá se deben entender que la multiplicación de cuatro números consecutivos yo puedo hacer esto y desarrollando me queda 5, si yo sigo incrementando el valor inicial pues evidente nos dará otros cuatro números consecutivos que en este caso nos daría 11 y si nosotros seguimos aumentando una unidad más pues evidentemente nos quedaría 19 y esto prosigue verdad entonces en este caso algo debemos entender lo que tú tienes que entender acá es de que de alguna manera yo yo puedo obtener estos resultados a partir de lo que se tiene en el lado izquierdo, si tú te das cuenta a la hora de multiplicar los extremos y sumarle 1 me queda 5, 2 por 5 es 10, 2 por 5 es 10 más 1 es 11 y 3 por 6 más 1 es 19 o sea que hay cierta manera en la cual yo puedo jugar con estos cuatro números consecutivos para obtener estos resultados pero estamos viendo que es la multiplicación de los extremos más 1 que me dará justamente ese resultado entonces este resultado viene de la multiplicación de este con este más quien más 1 si o no entonces por ahí lo voy a poner entonces pondría x menos 2 por x más 1 más 1 es igual a 4 ya fíjate bien ahí cómo nos estaría quedando en este momento a ver desarrollando este problema pues nos quedaría x al cuadrado menos x menos x menos 2 más 1 es igual a 4 si lo sigue desarrollando me quedaría x al cuadrado menos x acá me queda menos 1 que pasa al otro lado me quedaría 5 esto y así tenemos nuestra expresión pero fíjate bien que a mí me están pidiendo el menor valor de esta expresión fíjate bien entonces desarrollándolo me quedaría x menos x al cuadrado o sea que lo que buscamos es el menor valor de esta expresión de acá si o no ya puede acabe mira vamos a tratar de poder en este caso darle la vuelta no bueno en este caso multiplicarlo con negativo para que me salga esto no acá vamos a multiplicar por negativo me quedaría x menos x al cuadrado es igual a cuánto a menos 5 ya está mira bien fíjate bien menos 5 a cooperación del resto pues el que en este caso sería menor es este de acá verdad por lo tanto ya tu respuesta esta viene ser enánitado y